El Homo Longebus no solo requiere nutrición física, necesita nutrición espiritual. Encuentre un refugio para el alma en Misión del Sol. El Resort Anespa Misión del Sol es un desarrollo ecológico vanguardista único en su tipo. Diseñado para que el ser humano logre un equilibrio en cuerpo, mente y espíritu. Erika Meyer, ¿cómo surgió la idea de crear un lugar tan hermoso como este? Con esta filosofía y con este concepto. Básicamente, viendo la necesidad de un lugar que nos ayudara a integrar el cuerpo humano a la naturaleza. Lo hemos rodeado de naturaleza aquí, única en el mundo, para formar una cortina de oxígeno y de protección energética. Misión del Sol es una obra artesanal, ya que está hecho a mano. El ser humano, ecológicamente consistente, está construido a base de adobe, cantera y madera, materiales reciclables y biodegradables. La geobiología y bioconstrucción, mejor conocidas como medicinas del hábitat, están aplicadas. Disciplinas que estudian las interrelaciones entre los diferentes tipos de energía, el confort y la salud. El ser humano, a través del equilibrio de su cuerpo, va almacenando una energía que se llama prana. Este prana nos protege de enfermedades y de situaciones que nos pueden ocasionar angustia y estrés y nos armoniza con la naturaleza, pero también diría yo, con el universo. Misión del Sol es un spa holístico de destino, único en Latinoamérica. Por la calidad de su servicio, personalizado y profesional, su categoría va más allá de las cinco estrellas. A nivel internacional, se encuentra entre los 10 mejores espas del mundo. Y lo mejor de todo, lo tenemos en México, en Cuernavaca, Morelos, a una hora del Distrito Federal y a 15 minutos del Centro Histórico de Cuernavaca. Cuando llega un huésped intervista, ¿cómo llega y cómo se va? Al poco tiempo de respirar aire puro, de comer comida agradable, de estar en un ambiente positivo, de un masaje o varios masajes del temazcal, va creando una sensación de alivio. Así nos mencionan. Misión del Sol ofrece un entorno ideal para reencontrarnos a nivel individual, como pareja o como familia. La estancia puede ser por un día, un fin de semana o semana completa. Usted será orientado hacia estilos de vida saludables en un centro de energía sin igual, que cuenta con espacios dedicados al descanso, la meditación y el cuidado de su salud, disfrutando de comida orgánica ESPA de alta cocina, de tratamientos rejuvenecedores y exfoliantes, reductivos de probada efectividad, de una amplia variedad de masajes antiestrés, y sobre todo, donde podrá encontrar las herramientas para su crecimiento espiritual, a través de talleres y eventos con temas enfocados a la ciencia, conciencia humana, salud y arte. Personalidades nacionales e internacionales participan. Deepak Chopra ha sido conferencista en Misión del Sol. Por sus características de descanso y relajación, en el resort ANESPA Misión del Sol son bienvenidas solo personas mayores de 12 años. Misión del Sol, sin duda, un refugio para el alma.